¿Cómo se vestían los viajeros del ferrocarril en la época del Porfiriato? Hoy 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, te contaremos cómo se vestían los viajeros en esa época en la estación del ferrocarril en Puebla, actual sede del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. En esa época, hombres y mujeres tenían una manera particular de vestirse, así como lo ha sido en las diferentes etapas a lo largo de nuestra historia. Por esos años, las mujeres vestían con grandes faldas y vestidos que les cubrían todo el cuerpo y utilizaban los famosos corsés que les moldeaban sus figuras. Portaban sombreros llamados de ala ancha, guantes, cuellos de encaje y botines, a veces tan adornados como los mismos sombreros. Las bolsas de mano eran pequeñas, en donde cabían unas cuantas monedas. Entonces, pudiéramos observar en las estaciones del ferrocarril cómo llegaban las viajeras con sus grandes atuendos, acompletados con abanicos y sombrillas que muchas veces eran hechas de las mismas telas que el vestido. La moda afrancesada era lo que imperaba en esos tiempos. Las mujeres más sencillas utilizaban sus faltas largas y sus prendas tradicionales como sus blusas bordadas y sus rebozos. Para los hombres, la ropa era de corte inglés y con telas de casimir. La camisa era de manga larga. Para los trajes, se utilizaban la lévita con sombrero de copa. Los caballeros solían utilizar un bastón y era común observarlos con sus grandes barbas y bigotes. También se utilizaban, en otras regiones del país, el traje de ranchero o charro, en donde los accesorios eran los sombreros de palma y ropa cómoda para trabajar. Con esto, te puedes imaginar cómo eran las mañanas y las tardes en los andenes de la estación del ferrocarril en Puebla. Todos caminando a prisa con sus sombreros de copa y sus pomposos vestidos largos. Toda una estampa llena de movimiento y de nostalgia. ¿Te hubiera gustado vivir en esa época? Gobierno de México ¡Gracias! 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 Gracias.